La revolución pone al Estado como un instrumento al servicio del pueblo, como protector del pueblo, desplazando la idea y la práctica perversa del Estado como defensor de los intereses económicos de la burguesía a costa de la pobreza de las mayorías. Este nuevo Estado, con centro en lo humano, ha venido planteando una política social universal para que todos y todas ejerzan y disfruten sus derechos sociales, reivindicando el carácter público de estos derechos y garantizando la gratuidad de la salud y la educación en todos los niveles. La política social del gobierno bolivariano posee principios y características de universalidad para todas y todos. Equidad, la búsqueda constante de la justicia, de la justa distribución de la riqueza y la participación y organización popular, condición necesaria y permanente para cumplir con el rol protagónico del pueblo en la transformación social. Es y será el Estado Social de Derecho y de Justicia que aprobó el pueblo en la Constitución Bolivariana impulsada por nuestro Comandante Supremo el instrumento que ha garantizado al pueblo a través de las misiones el acceso y disfrute al derecho a la alimentación con la misión alimentación, a la salud con la misión barrio adentro, a la educación con las misiones Robinson, Rivas y Sucre, a la cultura y al deporte con las misiones Cultura y Barrio Adentro Deportivo. Es la gran misión Vivienda Venezuela la que hoy, en un esfuerzo sin precedentes en nuestra historia, está garantizando la vivienda digna a las familias a las que el capitalismo le negó el derecho a la ciudad, al vivir en paz. Todo este esfuerzo se demuestra en el aumento contundente de la inversión social, un 62.5% del total del ingreso público en los últimos 13 años. Este nivel de inversión social demuestra el compromiso más profundo del Comandante Supremo, el Comandante Hugo Chávez, por el pueblo, por los más pobres, por los humildes de este país. Eso se demuestra en la reducción de la pobreza. Cuando ha llegado el Comandante Chávez, teníamos más de 17% de nuestra población en situación de pobreza extrema. Hoy la hemos reducido al 6,97% y seguiremos reduciendo estos indicadores. El incremento sustancial del número de pensionados. Cuando llegó la Revolución Bolivariana, teníamos 387.007 adultos mayores pensionados con una pensión miserable. Todos tenemos en nuestra cabeza las imágenes de los abuelitos y las abuelitas haciendo larguísimas colas para cobrar una pensión que no alcanzaba ni para comprar los medicamentos. Hoy, gracias a la misión en Amor Mayor, tenemos más de 2.5 millones de abuelitos, de abuelitas, de adultos mayores, pensionados con una pensión digna que se nivela todos los años al salario mínimo por mandato constitucional. Hemos reducido la desnutrición infantil. En nuestro país, el 94.6% de la población tiene tres comidas diarias. Eso se ve reflejado en el premio que recientemente recibió nuestro presidente Nicolás Maduro por parte de la FAO. Un país cada vez menos desigual. Venezuela es el país menos desigual de América Latina según el índice de GINE. Y Venezuela es un país que se sitúa con alto desarrollo humano reconocido por las Naciones Unidas. La misión Barrio Adentro ha atendido 780.353.000 consultas con más de 1.700.000 vidas salvadas y más de 10.187 establecimientos de salud en todo el territorio nacional. La misión Milagro ha realizado más de 1.921.912 intervenciones. La misión José Gregorio Hernández ha atendido a 336.490 personas. Hemos alfabetizado a más de 1.700.000 venezolanos y venezolanas y hoy Venezuela con orgullo puede decir que es un país libre de analfabetismo. La misión Sucre se ha desplegado por todos los municipios del país con más de 1.300 aldeas y espacios universitarios y hoy podemos decir con orgullo que Venezuela es un país sin población flotante y sin bachilleres sin cupo. Todos los estudiantes de nuestro país tienen derecho a continuar con su educación técnica universitaria. La misión Alimentación ha distribuido más de 18 millones de toneladas de alimento. Hoy nuestro pueblo no pasa hambre como pasaba en los 90. La gran misión Hijos e Hijas de Venezuela está atendiendo en estos momentos a 680.000 hijos e hijas de la patria. La gran misión en amor mayor ha incluido en los dos últimos años a más de medio millón de personas que esperaban que ni siquiera lo esperaban porque el capitalismo planteaba que quienes no habían cotizado o no habían trabajado formalmente en una empresa, en una industria, sino que habían trabajado en su hogar manejando un taxi, manejando un autobús, no eran trabajadores a los ojos del capitalismo y del Estado burgués. La revolución, el comandante Chávez, reconoce el trabajo de miles de personas y ha incluido a más de 500.000 adultos y adultas mayores en nuestros sistemas de pensiones. La gran misión Vivienda Venezuela hace pocas semanas en el marco del gobierno de calle nuestro presidente Nicolás Maduro entregó la vivienda número 400.000 y seguimos trabajando para que toda la población venezolana tenga viviendas dignas, viva con dignidad. Es por eso que hoy nos reunimos acá primero para reconocer el gran esfuerzo que hemos hecho durante estos 13, 14 años en avanzar, en construir un modelo político, un modelo de Estado que garantice la mayor suma de felicidad, de seguridad y de estabilidad política. En avanzar, en reconstruir el Estado que la burguesía, sobre todo en la década de los 90, nos impuso la visión neoliberal y desapareció. La responsabilidad del Estado en garantizar los derechos sociales de los venezolanos y las venezolanas.